La verdad sobre los ángeles Tal como Dios es un espíritu invisible, los ángeles también son espíritus invisibles, es decir, no tienen carne y huesos. Además, los ángeles fieles viven en el cielo y tienen acceso directo a Dios. En ocasiones, los ángeles han adoptado forma humana para llevar a cabo misiones divinas en la tierra y, una vez cumplidas, han recuperado su cuerpo espiritual. Aunque los ángeles siempre han adoptado cuerpos humanos masculinos y la Biblia se refiere a ellos como hombres, no tienen género, es decir, no son ni hombres ni mujeres, no se casan ni se reproducen. Por otro lado, los ángeles no son humanos, bebés, niños o adultos que al morir han ido al cielo, fueron creados por Jehová, pero eso la Biblia los llama hijos de Dios verdadero. La Biblia habla de las lenguas de los hombres y de los ángeles, lo que indica que los seres espirituales tienen la capacidad de hablar y poseer su propio idioma. Aunque Dios se ha avalido de los ángeles para comunicarse con las personas, no permite que los adoremos ni que dirijamos a ellos nuestras oraciones. Hay miríadas de miríadas de ángeles, quizás miles de millones. Los ángeles son muy poderosos, son mucho más fuertes e inteligentes que nosotros. Además, pueden desplazarse a velocidades muy superiores a las conocidas en el mundo físico. A pesar de ser más inteligentes y fuertes que nosotros, los ángeles tienen limitaciones y desconocen algunas cosas. Fueron creados con su propia personalidad, con cualidades como las de Dios y con libertad de elección. De modo que, como nosotros, también pueden escoger entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Por desgracia, algunos decidieron rebelarse contra Dios. ¿Cómo están organizados los ángeles? El arcángel Miguel es el ángel que tiene más poder y autoridad. La Biblia indica claramente que Miguel es el mismísimo Jesucristo. Los serafines tienen una posición muy elevada entre los ángeles debido a sus privilegios. Además, sirven alrededor del trono de Dios. Los querubines también son ángeles de alto rango y se encargan de tareas especiales, muy relacionadas con la gloriosa persona del Todopoderoso. En muchos pasajes bíblicos se indica que están muy cerca de él, sirviéndole. Una inmensa cantidad de mensajeros angélicos son agentes y representantes del Altísimo que llevan a cabo la voluntad divina. Tenemos un ángel de la guarda. La Biblia no dice que cada uno de nosotros tenga un ángel de la guarda o ángel custodio. En verdad que Jesús dijo, no desprecien a uno de estos pequeños, los discípulos de Cristo, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre contemplan el rostro de mi padre que está en el cielo. Sin embargo, esto no significa que cada persona tenga un ángel de la guarda. Más bien, Jesús estaba diciendo que los ángeles están muy interesados en todos los cristianos. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no se exponen a riesgos pensando que los ángeles lo protegerán pase lo que pase. ¿Quiere decir eso que los ángeles no nos ayudarán? No. Algunas personas están convencidas de que Dios ha protegido y guiado mediante ángeles, como por ejemplo, Kenneth mencionado en el primer artículo. Aunque no podemos ser dogmáticos, puede que Él esté en lo correcto. En muchas ocasiones, los testigos de Jehová perciben la intervención angélica en la predicación. No obstante, como los ángeles son invisibles, no podemos decir hasta qué grado los usa Dios para ayudar a las personas. Pero tampoco hay nada de malo en darle gracias al Altísimo por cualquier tipo de ayuda que creamos que nos ha dado. ¿Existen los ángeles malos? En efecto, existen. ¿Cómo es eso posible? Recuerde que Dios creó a los ángeles con libertad para decidir. Poco después de la creación de la primera pareja humana, Adán y Eva, un ser espiritual perfecto, usó de modo indebido esa libertad y promovió la rebelión en la tierra. Y tuvo éxito, pues logró que Adán y Eva también se rebelaran contra Dios. La Biblia no menciona el nombre de ese ángel, ni la posición que ocupaba en el cielo antes de rebelarse. Pero después de su rebelión, la Biblia lo llama acertadamente Satanás, que significa opositor, y diablo, que significa calumniador. La desgracia, la rebelión contra Dios, no había hecho más que empezar. En los días de Noé, un número indeterminado de ángeles abandonaron su propio y debido lugar en la familia celestial de Dios. bajaron a la tierra y tomaron cuerpos humanos para llevar una vida inmoral y depravada. Así se apartaron totalmente del propósito para el que fueron creados. ¿Qué pasó con esos ángeles malos? Cuando Dios trajo un diluvio para limpiar toda la tierra, abandonaron sus cuerpos humanos y regresaron al cielo. Sin embargo, Dios no permitió que aquellos ángeles rebeldes o demonios recuperaran su posición original, sino que los degradó y los condenó a un estado de densa oscuridad espiritual llamado tártaro. Los demonios se han sometido al dominio de Satanás, el gobernante de los demonios, quien sigue transformándose en ángel de luz. La Biblia enseña que en 1914, Dios estableció el reino mesiánico, un gobierno celestial. Después de ese acontecimiento trascendental, Satanás y los demonios fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra, pero quedaría limitada su influencia. La maldad sin precedentes y la inmoralidad extrema que vemos hoy son un reflejo de la actitud vengativa y destructora de los demonios. Sin embargo, el aumento de los actos depravados y violentos muestra que se acerca el fin del reinado del terror de los demonios. Muy pronto, el reino de Dios les impedirá actuar, transformará la tierra en un paraíso y la gobernará durante mil años. Después de eso y por poco tiempo, los demonios pondrán a prueba a la humanidad por última vez y a continuación serán destruidos para siempre. Los ángeles fieles se interesan profundamente en los humanos y están muy activos haciendo la voluntad de Jehová. Cuando Dios creó la tierra, los ángeles gozosamente clamaron a una y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. A lo largo de la historia, los ángeles han deseado entender los mensajes proféticos relacionados con el futuro de la tierra. La Biblia muestra que para llevar a cabo la voluntad divina, los ángeles en ocasiones han protegido hasta cierto grado a los siervos de Dios. Veamos algunos ejemplos. Cuando Jehová destruyó a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra, los ángeles ayudaron a escapar al justo Lod y a su familia. En la antigua Babilonia, Dios envió a su ángel y rescató a sus siervos. Tres jóvenes hebreos que fueron condenados a morir en un horno ardiente. Después de pasar una noche en un foso con leones hambrientos, sin sufrir ningún daño, el profeta Daniel explicó que Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Los ángeles ayudaron a los primeros cristianos. Para cumplir el propósito de Jehová, los mensajeros angélicos intervinieron en las actividades de la congregación cristiana del siglo I cuando fue necesario. Veamos algunos ejemplos. Un ángel abrió las puertas de una prisión, liberó a los apóstoles y les indicó que siguieran predicando en el templo. Un ángel le mandó a Felipe el evangelizador que fuera al camino árido que iba de Jerusalén a Gaza y predicara a un hombre etíope que había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando Dios consideró oportuno que los no judíos se hicieran cristianos, un ángel se le apareció en una visión a un centurión romano llamado Cornelio y le dijo que invitara a su casa al apóstol Pedro. Un ángel se le apareció al apóstol Pedro y lo liberó de la prisión. ¿Cómo pueden ayudarnos los ángeles? No hay prueba de que en la actualidad Dios esté usando a los ángeles para ayudar milagrosamente a las personas, tal como en tiempos bíblicos. No obstante, Jesús dijo respecto a nuestros días. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabía que los ángeles son quienes supervisan esta obra? El libro de revelación o apocalipsis indica que los ángeles participarían de lleno en ayudar a gente de toda la tierra a aprender sobre Jehová y su propósito para la humanidad. El apóstol Juan escribió Vía otro ángel que volaba en medio del cielo y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra y a toda la nación y tribu y lengua y pueblo y decía con voz fuerte Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora del juicio por él de modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Muchas experiencias de la actualidad demuestran que los ángeles apoyan la obra mundial de predicación Es más, cuando un pecador se arrepiente y regresa a Jehová los ángeles se alegran muchísimo ¿Qué sucederá cuando se dé por terminada la predicación? Los ejércitos celestiales pelearán junto a Jesucristo el Rey de Reyes en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso llamada Armagedón Los poderosos ángeles llevarán a cabo la sentencia divina cuando Jesucristo traiga venganza sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca del Señor Jesús Por lo tanto no dude que los ángeles se interesan personalmente en usted y les preocupa mucho el bienestar de quienes desean servir a Dios Como hemos visto Jehová ha utilizado a los ángeles en numerosas ocasiones para fortalecer y proteger a sus siervos humanos Así que cada uno de nosotros debe tomar una decisión vital Escucharemos y aceptaremos las buenas noticias que están anunciando por toda la tierra Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarle a beneficiarse del amoroso apoyo de los poderosos ángeles de Dios Fue ofensiva la ilustración de Jesús sobre los perritos En cierta ocasión cuando Jesús se encontraba fuera del territorio de Israel en la provincia romana de Siria se le acercó una mujer griega para pedirle ayuda Jesús le respondió con una ilustración en la que comparó a los no judíos a perritos La ley mosaica consideraba a los perros animales inmundos o impuros pero ¿pretendía Jesús ofender a aquella mujer griega y a las personas no judías? No Jesús les explicó a sus discípulos Jesús quiso decir que la prioridad en ese momento era ayudar a los judíos por eso le digo a la mujer griega no es correcto tomar el pan de los judíos y echarlo a los perritos En Grecia y Roma el perro era un animal de compañía muy querido que vivía con la familia y jugaba con los niños así que la expresión perritos evoca una imagen cálida y entrañable la mujer griega entendió perfectamente las palabras de Jesús y contestó sí señor pero en realidad los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Jesús alabó la fe de aquella mujer y sanó a su hija punto y aparte continuaremos con esta lección con esta lección de la mesa